Y compañeros y compañeras, mirad, hay otra izquierda que dice que es que nosotros somos el Partido Popular, ¿no? Me lo dicen a mí aquellos que votaron en contra de mi investidura para ser presidente del gobierno, ¿no? Y dejaron a Mariano Rajoy como presidente del gobierno. Que ha habido otros responsables empresariales que han estado, que han influido a través de los medios de comunicación en... o que han intentado influir a través de los medios de comunicación en las decisiones de las distintas organizaciones políticas. Vamos a poner nombres. Estás hablando de César Alierta, expresidente de Telefónica. Estoy hablando de César Alierta y estoy hablando de otras personas que efectivamente, bueno, pues han trabajado porque hubiera un gobierno conservador en nuestro país. ¿Todo eso para que tú no pactases directamente con Podemos? No con Podemos, sino que no se entendiera la izquierda y que por tanto no pudiera... Que no se entendiera la izquierda. Ah, que no se entendieran entre ellos. Y que no pudiera gobernar este país, ¿no? Eso lo ha conseguido Ciudadanos, que en estos cuatro meses alejamos al Partido Socialista de lo que venía siendo su pacto natural. Recordemos que en el Ayuntamiento de Madrid, en Barcelona, en Cádiz, en La Coruña, en Zaragoza, en todas las partes, PSOE y Podemos se habían aliado. Y nosotros pensamos que aún a riesgo de perder votos, era nuestro deber pensar en España por encima de nuestro partido y alejar al Partido Socialista de Podemos. Lo conseguimos, lo conseguimos porque si no, ahora mismo no estaríamos hablando de otros posibles gobiernos. Tendríamos un gobierno de PSOE y Podemos y no lo tenemos. Son cosas de la política.